Señal memoria Uno ya no siente lo mismo que sentía así recién que uno se casa con el marido, ¿cierto? Yo creo que ya no es igualmente... La pasión va cambiando. Sí, va cambiando la pasión. ¿Por qué será? Será porque uno ya tiene muchos años de estar junto a ese hombre. ¿Pero porque se acostumbra? ¿Porque ya no le gusta? ¿Porque hiciste muchos sentimientos? ¿Por qué se dan? Veas, yo digo porque si a mí me ofenden en algo, yo creo que eso ya va saliendo un poco, veas, el amor se va perdiendo. Por lo que la persona ya lo va ofendiendo a uno, o sea, que uno se va conociendo, como que lo atrae más, como que lo acaricia más, entonces uno siente ese amor. Y si ya lo van tratando a uno, ya lo van ofendiendo, ya uno se va recordando muchas cosas que le van diciendo, entonces el amor ya se va perdiendo. Uno ya tiene este resentimiento de algo, entonces uno no... La raíz fundamental del problema en el hogar es el problema económico, que no se tiene en cuenta. ¿Ya? Muchas veces el hombre pierde unos puntos vitales cuando nosotros trabajamos la quincena, o no la trabajamos, el número, el alta índices de desempleo. ¿Ya? La mujer se pone brava. La mujer se pone brava y el hombre también, porque se traumatiza, ¿ya? No hay tiempo de acariciar al niño, no hay tiempo ni de orar, ¿ya? No se cree ni en Dios ni se cree en el diablo. Entonces, la mujer, que también vive esas mismas consecuencias, dice, mi marido es malo. Y el hombre dice, mi mujer es mala, pero es el ambiente el que los está aficiando. ¿Por qué? Porque si yo vivo con mi marido y mi marido es pobre, se gana un sueldo porque no es un conviviente a que vivamos sorbentemente y que los dos trabajemos, luchemos por el hogar. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Si luchamos los dos por el hogar, ¿cómo es que yo cojo mi mensualidad? Es que yo trabajo en una casa de cocina y él trabaja a su sueldo oral. Entonces, ¿por qué el sábado se va a tomar esa plata mientras que yo también estoy ayudándole al hogar? En eso es que no vamos aquí en Buenaventura. Eso se da en muy poquitos hogares, pero la realidad es la siguiente, que ambos se olvidan que en compañía tienen que construir un buen hogar para un futuro de los hijos. En el litoral pacífico encontramos parejas sólidas, pero también parejas muy frágiles por la excesiva movilidad de los hombres. Muchas veces estos establecen tres o cuatro hogares simultáneos, lo que repercute en crisis económica de esta pareja y casi siempre en maltrato físico o psicológico hacia la mujer. Pero la queja más generalizada es que aquí, en Buenaventura, los hombres andan solos, hacen programas con sus amigos y no están mucho tiempo con su pareja. Gracias.